¡Pegando Chachara! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tú? ¿Eras de los que molestaba? ¿Eras de los estudiosos? Yo creo que era de los que molestaba y era ñoño a la vez. Porque no me quedé nunca en supletorios. No digas. Hasta segundo semestre de universidad no me había quedado en supletorios nunca. Y ahí sentí lo que era la frustración. Y no tomabas, pero... No, sí tomábamos. En los noventas, para la gente, en los noventas, pues ya, 13, 14, ya tenías tu tentación de Cristo, ya. Ya te cachas. Tú te caías, tu cigarrito le mandabas a comprar al más alto. Yo tenía un pana que fumaba con guante y envuelto los dedos con papel higiénico para que no le huela. Es decir, no hay circosis. Pero no hagan eso, no hagan eso. No es recomendación, no es tip, solo digo. Sí, y ahí en esas aulas me quedé hasta sexto curso. Y ahí me hice resentido de la religión, del orden. ¡Mientras más le joden un adolescente! Más va a abortarse rebelde. Ya te cachas. Sí, ¿no? Es así. Es como que... Córtate el pelo, ve. 40 años y no me voy a cortar. En el colegio sí tenías el pelo corto. ¿Qué? En el colegio sí tenías el pelo corto. Claro, me obligaban. Pero yo tenía... Tenía el... El síndrome del marciano teleteque. ¿Te acuerdas del marciano teleteque? El marciano sabrosonix. Ajá, ajá. Me había dejado yo así también, un mechón. Solo para que el inspector no joda, huevo. Un mechón así, huevo. ¿Dónde estás acá? Entonces venían de otros cursos y me decían, oye, en verdad que tienes el mechón. En verdad que tienes el mechón largo. Puedo verlo, puedo verlo. Bueno. Y tenía ahí un invisible. Me soltaba el invisible. Y le decía, oye, qué rebelde, hijo de puta. Qué rebelde. ¿Y cuánto te mide? No te pregunto. Claro. ¿Cuántos años? O sea, puta. Dos años, loco. Dos años de ser rebelde. Eso era ser cool antes. Porque no había internet, pues, loco. De alguna manera tenías que destacar. Drogado, no sé. Pero bueno, también te quiero contar, Dave. No estamos aquí solo los dos. Tenemos un invitado más de lujo. Qué bien. Así que lo vamos a invitar. Él también músico. Seguramente todos lo hemos escuchado. Todos hemos farreado con su música. Una música que también ya viene de trayectoria de generación en generación. Así que recibamos a Emerson Molina de Don Medardo y sus players. Fuerte el aplauso, por favor. Eso. ¿Qué dices, mi brother? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo están? Por favor. Buenas noches con todos. Mucho gusto. Qué chévere. Gracias por la invitación. Siéntate y siéntete como en tu casa, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Emerson? ¿Qué tal? Súper bien, súper bien. Encantado de estar aquí compartiendo junto a ustedes. Tremendos invitados aquí. Tremendos panas que también estoy viendo acá, que están aquí. El público que está presente también. Que se escuche el público. Que se escuche. Vaya. Vaya. Eso. Súper bien. Te cuento que estamos en gira con la orquesta. Venimos trabajando. Gracias a Dios. Pues como estaban hablando ustedes de la pandemia. Eso pues ya por fin, por fin todos estamos bailando y gozándolo y pasándolo rico. ¿Cómo les fue a ustedes en pandemia? Puta no, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chuta no, complicado. Fue full difícil. Tocó hacer otras vainas que uno no estaba acostumbrado. O sea, dejaste la música. O si se dedicaron. Sí, había por ahí clases de canto. Hicimos por ahí que clases, que, perdón, que shows online con la orquesta. Pero no, nada como. No es lo mismo. No es lo mismo como trabajar y tener al público aquí como están. Este público chévere. Fuerza. Público trabullita. Eso. Eso. Claro. A ver, de aquí los tres. Levantemos la mano. ¿Quién hizo show virtual y opina que no es para nada igual? Claro, uno aquí les ve y jajaja, ya sabes quién se ríe, quién no se ríe. En cambio allá, apaga la cámara. Ya apagaron el show y apagan la cámara. Puta no, qué iras que daba. Y hicieron un festival. Me imagino también tú participaste en estos festivales en Instagram. Cuando ya tocabas con tu orquesta. ¿Cuál fue el mayor número de shows que ustedes, de personas que veían a través de la... Ah, no, por YouTube, era por YouTube en vivo. No, se veía como cuatro mil personas conectadas. Claro, claro. Pero lo malo es que uno como artista no ve a las cuatro mil personas conectadas. No, pues imagínate, estábamos en el teatro, en el teatro... En la Casa de la Música, perdón. Ya. Fue el primer show online. Pucha, qué bestia, qué feo. No, 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 no lo podía. Estaba vacío, todo. No, no, solamente la producción, los músicos y dos personas que aplaudían. Los de las cámaras. Necesitábamos ahí aplausos. Sí, por ejemplo. ¿Cómo? Ahí decías, aplausos. Aplausos, por favor. Aquí tenemos magia. Eso. Vaya. Aquí nos regimos por la Biblia. Como dice la Biblia, Mateo 7, 8, pide y se te dará. Aplausos, por favor. Belleza. Yo no tenía que... Gracias, gracias. Gracias por el cariño, gracias. Emerson, estábamos hablando de más o menos la época del colegio. ¿Tú cómo eras en el colegio? Chuta, yo si era bien zanahoria en el colegio. Sí, para qué también. ¿Sí? Sí, músico desde los 13 años. Ya. Ahí... ¿Tocabas en qué colegio estuviste? Yo estuve en el Don Bosco, en el técnico Don Bosco, en la Kennedy. Tocabas en las misas, dices. No, 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 yo nunca participé en las situaciones. Pero yo empecé a tocar en un mariachi, desde ahí empecé a tocar a los 13 años. Entonces yo cada vez, día de las madres... ¿A tocar o a cantar? Día del padre. Yo también toco instrumentos, guitarrón, vihuela, instrumentos del mariachi y todo. Buena, buena, buena. Ajá, entonces ahí pedía permiso, me salía de clases, pertenecía a la selección de fútbol, también me salía de clases, ya. Pero era buen, buen chico. ¿Sí le haces al zóquer? Ya, ya me lesioné la rodilla, ya no pude jugar ahí. Ya, son los issues del tercer piso, dices tú. Casi, casi los problemas del tercer piso. Ya, el tercer piso ya está pegando duro. ¿Cuántos años tienes tú? Treinta. Treinta, ahí está. Justo pensé, me habían dado el dato de 29 años. Porque así te ves como de 29. De 29 y medio, 29 y medio sí estoy. Oye, Dave, tú en el colegio ya hacías comedia, ahí te comenzó el gusto por la comedia o fue después? Creo que tenemos los quiteños siempre esto, de que en cualquier curso, en cualquier sala, en cualquier familia que vayas, siempre hay un man que habla huevadas. El cuentacachos, el tío cuentacachos. Siempre hay, claro, en toda sala hay, ¿no? Siempre, siempre. Yo decía que es, y en mi curso era yo y unos cinco más. Claro. Ya. Y ahí es sentarse atrás del bus, es la magia de, o sea, el mejor paseo de fin de año es cuando estás atrás, con todos los vagos. Y entonces, creo que eso fue la escuela, ¿no? Porque no había donde ver comedia, ¿no? Tú veías películas. Claro, no, no, la comedia, sí. Lo nuestro no era aquí en Quito de estándar, no, veías comediantes y todo. Michelena era el CD del Michelena que se vendía ahí en Piratita Dola. Yo veía a Michelena en el Canal 2, cachos, en el noticiero, su segmentito ahí. Yo en Atacá, me decía, cada que iba, en las covachas ahí, pa, Michelena, de versión asegurada. Y ya, no, y en el colegio, pues hasta ahí nomás, cero histriónico. Y la música igual en el colegio, pues ya en las bandas, en el folclor, que con el bombo. Y entonces, ¿cuándo a ti te gusta la comedia? Yo creo que ya me atrapó, ya viejo, entrado a los 35, ya. Como hace 5 años, pues que empecé. ¿Cuándo dijiste qué hago? Yo no sabía que había stand-up aquí, nunca había cachado que había un circuito, que había comediantes, nada. Fue a un casting, me subí, conté los chistes que tenía en el colegio y funcionó. Y desde ahí ya no parado, así. Y gracias a Dios, lo he pasado muy bien. Y Emerson, tú, ¿cómo empiezas? Me dices desde el colegio ya, pero dices que tocas varios instrumentos de mariachi. ¿Comenzaste a aprender con mariachis o como es la cosa? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, cuando era pequeñito, mi abuelito, pues había tenido una orquesta y yo nunca la escuché tocar. Pero me cuentan mis tíos, mi madre, que tenían la orquesta. Entonces, él me sentaba aquí y tenía su tocadora de discos y sus LPs ahí. Recuerdo que yo veía Clarito, Don Medardo, La Sonora Dinamita, La Villos, Caracas Boys. Había Grupo Coctel, Tierra Canela, todos los LPs tenían ahí. Y las yuches en la portada. ¿Cómo se llamaban? Los 14 cañonazos bailables del 10 de año. Claro, claro, para fin de año. Esa portada quedó arrugada, güey. No, mentira, mentira. Y desde ahí, pues, me empezó a darle gustito por la música tropical. Mi tío es dueño de mariachi. Ya. Entonces, ahí me fui metiendo poco a poco y... Mis papás, como todos los padres, ¿qué vas a hacer de tu vida a un músico? No, pues, ¿qué mismo vas a hacer? O sea, no, no, no acolitaban, pero ya al fin y al cabo ya están felices. Oye, qué bacán, pero tú dices, o sea, ya tenías referencia de haber visto tus primeros discos, los primeros LPs, por ahí Don Medardo. Claro. Y tú veías, ¿escuchabas y tripeabas esa música o era como que no escuchabas y después te fue... No, pues, yo fui toda la vida. Hasta ahora soy full fan de la orquesta. Yo me iba a los shows, tocaban cerca de mi casa, me iba y estaba ahí viendo cómo tocaba. A todos los bailes me iba. Y alguna vez te imaginaste, yo te digo, uno de mis sueños de chamo era como ser rockstar. Entonces, y veía las películas y las cosas que por ahí alguien del público... Por las groupies, por las groupies, es lo que te gusta, sucio. Ahí sí, típico de voz. Ahí sí, vale, típico de voz. Típico de voz. Esa, eso. Entonces, era como tú dices y sueñas eso de ojalá algún día pueda yo subir al escenario y aunque sea una vez tocar con ellos, ¿tú te imaginabas eso? Sí, sí, yo sí, fue, era mi sueño. Toda la vida fue mi sueño eso. Sí lo luché duro, ¿para qué también? Y cómo fue el proceso, cómo llegaste a tener el acercamiento, justo viste audición. No, no, este, yo conocía un par de músicos ahí de, que ahora son mis compañeros. Imagínate, en esa época... Todo lo que se llama el apalancamiento, señores. No, 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 no. Ni tanto, ni tanto fue así, porque solamente me conocían, pero no hasta ahí nomás. Ajá. Y luego una vez, después de que hubo el terremoto de 2016, creo que fue así. 2016, claro. Hubo un concierto benéfico, yo cantaba en una orquesta y alternábamos con luego de nosotros tocaba de medardo. Entonces ya mi jefe, y ahora que ya conversábamos, que tenemos más interacción, pues me cuenta que ya me había escuchado desde ahí. Entonces, en el 2017, hice un reemplazo en la orquesta. Me fui para Salitre, en Guayas. Allá fue un recinto, así metidazo. Pero ahí fue mi primer show. Fue así como que un... ¿Show privado o...? No, era un público, era un bingo. Era un bingo. Ya. Una cancha de tierra. Y acá atrás, en la tarima, había el río y la gente cruzaba en barquita para irse a las casas. Así era. Y los moscos, había una cantidad industrial de moscos. Y 150 jabas de cerveza. Oye, y ese fue tu primer show grande. Exacto, sí, ese fue. Para todo el pueblito, digamos. ¿Y qué se sintió? No, pues yo era el hombre más feliz de este mundo. Dije, ya con eso, ya. Suficiente. Ya suficiente. Y de ahí ya, para fiestas de Quito del 2017, es igual. Eso fue en octubre, el reemplazo. El 2017 ya me llamaron y entré a fiestas de Quito ya. Y mi segundo show fue en el coliseo de Romiñahui, repleto, así que ya tenía que romper los nervios de una u otra manera, ya que... Y con la banda te llevaste siempre bien, hubo química, hubo... Sí, 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 para qué también. Qué bueno, qué bueno. Claro, siempre estuvo chévere todo. Dave, tú, tu show más grande. ¿En número de personas o en intensidad y pasión? Show de comedia primero, también hay que aclararlo. De comedia, creo que el que más me ha gustado hasta ahorita es en Cuenca. Mil personas en el Teatro de la Casa de la Cultura. En el mismo Master Chifa. En el Master Chifa. La verdad, ese es lo que más... Porque los comediantes no nos dan chance de pararnos en la shiris y jajaja. Dices algo mal, botellazo, pues... Claro, claro. Tienes que ir a hacer, entonces, digamos que esa es la audiencia más grande que le he tenido ahí carcajeándose con alguno de mis chascarros. ¿Y cuáles tienen algún... No necesariamente ritual místico, ¿no? Pero algún ritual, alguna rutina que hagan antes del show, el día del show. Escuchan música diferente, escuchan la música de esa. Te pones a repasar el chico. Yo le cambio las pilas a mi... A mi linterna y al micrófono para que suene. Ay, ay, ay. ¿Qué pensaste hoy? No, no. No, se están riendo. Yo me río. Oye, no, la gente de internet es malicioso. Desde que existe el TikTok ya todos se reen así. Sí, sí, sí. Yo por eso no tengo TikTok. No, pues ¿por qué? Ni para ver. Ni para ver. Pero ahí está. Pero ahí está. Damas y caballeros, esa es la nueva red social, la que nos da el mayor alcance. Y aún así yo tampoco. No. Tiene que ser. Dave Mantilla, te cuento. Dave Mantilla tiene su emprendimiento en TikTok. Claro, yo tengo un kiosco. Porque la gente también emprende en TikTok. Tenía cinco años de un kiosquito ahí en Instagram. Ajá. Y de las ventas bajas tocaba pagar trabajador, no se mantenía. Seis meses en TikTok, 70 mil. ¡Dios, hijo! 70 mil. Cuatro años en Instagram. Vamos a probar aquí una cosa, porque yo estoy... Verás, una de mis teorías... Ya cierren Instagram, chumucha. No, no, esa es la red social. Abran TikTok. Mis teorías son, la gente famosa en TikTok, nadie le pide una foto, un autógrafo o algo, a menos de que ya seas hiper mega famoso de ocho millones, ¿me cachas? Sí, es verdad. O sí te han reconocido de, brother, tú eres... Ah, es que tú no muestras tu cara tampoco, o sí. De repente, los que más han pegado, no se me ve bien así. Sí. Ah, porque tampoco, bro, pero todo bien. Edito videos, y qué sé yo, y le pongo una voz de doblaje. Y esos me han pegado más. Ya, ya, ya. Pero cuando salgo yo, uno que hice de Camilo Sexto, sí, hasta un menudo, un ex menudo, el Johnny Lozada. Ah, ya, ya. Usó mi audio y hizo un pico. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. No me etiquetó el hijo de su... Pero ahí está, ahí está. Etiqueten de aquí a que escuche lo que dice. Claro, claro, claro. No me etiquetó. Johnny Lozada, te espero en los comentarios. Ah, te escribí por interno y no me... nada, güey. A mí yo soy el que me piratean, loco. A mí todo el Ecuador me ha pirateado mis memes, loco. Ah, también con el... Hice esa balada melancólica. Señor Reynoso. David Reynoso lo subió a su cuenta. No me etiquetó. Rafael Correa agarra un meme mío, un video que lo hago de un minuto, de máximo riesgo, episodio uno. Lo sube a su cuenta de Twitter. 54 mil reproducciones en una hora. No me etiquetó nunca. Pero... Que nos roben todo, menos los memes, compañeritos. Menos la ilusión. Oigan, yo tengo una historia con Rafael Correa también. Yo, de chamito, entrenaba fútbol. ¡Es increíble! Y los días miércoles entrenábamos en Monteserrín. El man vivía por ahí. Y una de esas baja al entrenamiento, cachas. Baja al entrenamiento, está. Juega con nosotros. Cuando recién estaba de presidente. Entonces dice, vamos de un partido, ya de una. Y comienza a jugar con nosotros y toda la cosa. Y en eso estaba ahí que corría medio medio. Y el árbitro coge y ¡pum! Le pita un penal de la nada. Entonces, bueno, ahí ya está todo. Pateó, fue gol. Y ya acabamos de jugar y todo. Y así fue como Rafael Correa me robó por primera vez. Me perdí, muchachos. Me robaron el penal, me robaron el penal, señores. Que nos robe todo, menos los penales. Bueno, señoras y señores. Oye, ¿a dónde vas, loco? ¿Qué tal son ustedes para los chistes? Porque, ojo, que hay comediantes que dicen, loco, es que yo soy comediante, yo no cuento chistes. Y se enojan. Y se enojan. Porque, claro, la gente normal, que yo le digo, soy mago, ay, hazme una magia. Al comediante, soy comediante, ay, cuéntame un chiste. Y hay gente que se enoja. Pero, por eso pregunto, ¿qué tal son para los chistes, para una ronda de cachos? Sí me puedo acordar algunito. Ya, flojo, flojo, pero ahí vamos a ir. Pero, ¿y para entender los chistes, son buenos? Eso sí. Depende. Depende del chiste también, ¿no? O quién lo cuente. ¿Cuántas tellas están adentro? Ya, perfecto, perfecto. Porque tenemos el primer juego de esta noche. Es un juego que se llama El que se ríe, toma. Me está gustando, me está gustando. ¡Te va a doler!